Oye, Rodrigo, solamente chequeame esto para que tú veas, Rodrigo, esta maravilla. Yo conocí a esta mujer, Jordi Prye Grill. Escúchame sobre estas carnes. Es que tú sabes que yo soy enfermo de las carnes, ¿ah? Pero tú que eres el chef, ¡el chef! Me dejo entender cómo está mi amor linda. Cuéntame sobre los expertos productos, los premium de estas carnes grill para que yo cuando las comí, mira, se me cayeron los dientes. Yo en el programa Así No Más nunca he promocionado una carne, algo que realmente a mí me deje guau. Coméntales para que sepan. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Porque yo he comido la carne, pero los otros productos no. Pero cuéntales. A ver, les comento. Este de acá es un bife angosto americano, ¿ya? Este, angus. Tenemos este, es muy suave, tiene el marmoleo perfecto. Espectacular. Esta es la que yo he comido, la que yo he probado, que es una locura. Pídanla, háganme caso y ya sabes, solamente con sal, ¿no, Rodrigo? El Rodrigo al toque me dice, la salteamos acá, con el lomo. Tú has traído, ¿ah? Tú has traído el tuyo, ¿no? Yo tengo una carnecita también. Ya, 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 ya. Tranquil, ya me estás picando esta de acá, ¿quiénes creen? Esta es la de acá. Esta es entraña fina, que es un corte también muy, muy, muy suave. Nice. Ajá, muy suave. Una entraña fina, muy nice, un corte realmente de primera. Lo puede comer hasta una persona anciana, ¿no? Por supuesto, porque no tiene los dientecitos y, o sea, para mi productor es realmente espectacular. Héctor Gordillo, mi manager, ya está loco, porque él es parrillero totalmente. Qué bueno, les va a encantar. Cuéntale sobre esta. Este es un chorizo americano. Premium. Que es res con cerdo. Ahora, ustedes saben que yo soy de buen día. Con finas hierbas. Con finas hierbas, este chorizo maravilloso. Ustedes saben que yo soy muy pesado para la comida. Me encanta comer delicioso, rico. Así sea en un hueco, pero delicioso. Estas son las carnes que yo les puedo recomendar. Esta de acá. La picaña, ¿no? Es un corte clásico. Obvio, la picaña. Y mira que hoy día estoy con Rodrigo, con el chef número uno de este país que sabe realmente lo que está viendo en este instante. Ahí están los teléfonos donde usted fue. Jordi Prime Grill. ¿Y en estas cajas qué hay? Es, bueno, en realidad te traje esto. Así vienen. Sí. Así vienen. Este es el Knit Box. Oh, qué tan mal. Donde te pueden llevar. Llegas todo. Todo llega. Muchísimas gracias, Jordi Prime Grill. Gracias a ti. Gracias por venir. Asado con el... Y quien va a ganar es el público. Porque el público es quien va a disfrutar todas estas maravillas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que es Jordi Prime Grill. Jordi, gracias a mi Jordi, preciosa por venir. Si no lo hubiera probado, créeme que no hubieras estado en el programa. Pero merecen realmente que coman esta maravilla. No se me vayan a llevar, por favor, mis carnes, porque acá me roban todo. Discúlpame, Jordi. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo!